Con mucha alegría y pervor revolucionario, Juventud Sandinista 19 de julio en Ginoteca realizó el Festival Departamental Chavala Revolución 2021 en el que participaron un total de seis candidatas de los distritos de la ciudad y de los diferentes municipios del departamento. Y lo hacemos en el certamen departamental de la Chavala 19 donde la Concordia, bueno, se llevó el crédito y nos sentimos contentos porque el evento se desarrolló con toda tranquilidad. La actividad se llevó a cabo desde el kiosco del Parque Central Carlos Fonseca Amador de la Ciudad. Sigamos con Daniel, fue el dar grandes oportunidades a los jóvenes y a todos. En Crónica TN8 les informó Luis Alberto Peralta. ¡La libertad! Entre presentaciones culturales y un derroche de alegría, así ocho jovencitas del departamento de Granada se disputaban el título de la Chica Revolución 2019. Muchos de nuestros héroes y mártires ofrendaron su vida porque todos y cada uno de los nicaragüenses hoy gocemos de una Nicaragua libre, en paz, en progreso y en prosperidad. La banda y corona será representada por el municipio de Nandaime. Primeramente le quiero agradecer a Dios porque Él me dio las fuerzas para estar aquí. También el día 19 tendremos tianas en todos los municipios y actividades en cada uno de los barrios. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8. Participaron cuatro candidatas, cada una representó a un barrio del municipio de Tipitapa. Cebrando victorias y victorias, ¿verdad? Restitución de derechos en todos los ámbitos, salud, educación, infraestructura. El concurso de la Chica 4219 se realizará en todos los municipios del país. La electa representará a su municipio en el concurso departamental. Me siento brillosa por haber representado mi bello municipio de Tipitapa y voy a representarlo a nivel departamental. Dios primero, me vaya bien. Sé que la competencia va a estar muy dura porque igual no somos ni tres ni cuatro chavalas, pero me siento dichosa y orgullosa de representar a mi bello municipio de Tipitapa. Hoy voy a votar por nadie, mi presidente. Es el que viene la gente. La elección de la Chica 4219 Tipitapa la realizaron en conmemoración al triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Edwin Velázquez, Crónica TN8.